muy buenas con todos amigos y amigas de hero wars les saluda de willy también conocido como el cucaracho de hero wars en facebook el día de hoy les traigo un videito especial para conversar acerca de tres errores que no deben cometer en el evento de verano no como sabrán pues chicos y chicas estamos a solamente la vuelta de la esquina de que llegue el evento de verano 2024 en donde pues como les había comentado el evento de verano siempre tiene una fecha propuesta entre el 20 al 25 de julio no entonces está el cual en los max la máxima fecha en la cual ya debería de estar activo el evento de verano pues hasta el 25 de julio no entonces tenga en consideración pues amigos amigas que es un evento súper bueno súper importante por lo que es una vez al año y un evento muy chévere donde está en resumen de cuentas un evento demasiado bueno entonces hay que tratar de aprovecharlo de manera eficiente no entonces primero que todo amigos y amigas vamos a conversar no el primer error que ustedes no deberán de cometer durante el evento de verano no bueno como ya más o menos se han de dar una idea nosotros tenemos que gastar energía durante el evento de verano eso es verdad sin embargo ustedes ya saben amigos y amigas que hay cosas que hacer en el juego en segundo plano que también solicitan esta tarea no como por ejemplo ahora que ya existe la tarea del prestigio de hacer incursiones de campaña pues ya saben muy bien que la energía nos sirve para hacer esta tarea no sea de una u otra manera porque yo ya les enseño una forma más económica de hacer esta tarea pero pero cuesta mucho tiempo no bueno eso es un criterio personal que deberían de pensarlo y también recuerden que hay otra situación en segundo plano que también necesita la energía como por ejemplo la misión diaria de las bonas encantamientos no porque cada día nosotros tenemos que gastar energía para ganar actividad de gremio y así ganar algunos encantamientos no déjenme ver nomás creo que tengo que gastar un poco de energía para que aparezca esa misión pero bueno de igual forma nosotros ahora tenemos que quemar menos energía para hacer esa situación justamente por el tema de que de que ahora ya existe 150 de actividad adicional gracias al prestigio de gremio no porque anteriormente no existía eso entonces a uno le costaba más el tema de andar el tema de andar consiguiendo actividad para el gremio era más complicado había que conseguir había que quemar más energía y tal cual no pero bueno ahora como ya nos da energía cada día ya es un día es una ayuda esta misión no gana 150 puntos de actividad de gremio esto ustedes ya saben muy bien que el máximo es mil setecientos cincuenta no entonces el primer agor amigos y amigas que no deberían de cometer es gastar más energía diaria de la que deberían o sea no des no desesperarse no recuerden chicos y chicas que el evento de verano es de una semana entonces ustedes tendrían que economizar la energía para esa semana para que así le saquen el mejor provecho a la misma obviamente va a depender mucho también del tema de si son vip cero o si tienen vip porque si son vip cero tampoco les voy a decir no que me no que me tanta energía porque porque de todas maneras pues les necesitan llenamente para las cosas de segundo plano del juego pues para un vip cero se le va a complicar más quemar las 18 mil energía pero bueno es que es una semana yo pienso yo que un vip cero si puede quemar 18 mil de energía en una semana pienso yo que sí porque porque es bastante tiempo ya les digo son siete días entonces pienso yo que no tendrían problema con quemar 18 mil pero bueno en todo caso de vamos a sacar la lo que es la la calculadora para que ustedes se dé una idea de más o menos cuánta energía ustedes tendrían que quemar diariamente para que no tengan ninguna complicación durante el evento de verano y así su energía sea 100% aprovechable no 18 mil lo vamos a dividir para para en este caso siete días que nos da un total de 2570 energías lo que ustedes tendrán que quemar máximo cada día no es ese es el tope máximo que ustedes tendrían que gastarlo para que así puedan aprovechar bien todos estos siete días de venta no pero recorre el paso y acontece pues que también algunos han de preguntar si es que en el evento de verano se cruza con otro evento y también nos pide gastar energía ahí si valdría la pena gastarla pues ahí si es una excepción si tal vez en el evento de verano se presenta y se cruza con otro evento lo cual es muy difícil que pase lo dudo mucho pero digamos no puede ser que también llegan muñecas demoníacas durante el evento de verano que también es una muy buena una muy buena sería una muy buena noticia que eso pase muñecas demoníacas con eventos de verano sería muy bueno pero bueno eso ya dependerá mucho de los desarrolladores que quieren y se animan a cruzar estos dos eventos súper chéveres también por el evento muñecas demoníacas también es bastante bastante bonito bueno bueno ese sí ya no es una excepción solamente trae una idea global del tema de cómo aprovechar tu energía en base a las cosas en el segundo plano del juego que hay que hacer el día al día al día no entonces uno de los peores seguidores chicos también recuerden que siempre aquellos que tengan la posibilidad de hacer incursiones siempre tienen que tratar de dejar el golpe fuerte de energía para los últimos días de los eventos porque como les digo a veces a next se le ocurre cruzar dos eventos en uno y pues a lo mejor a lo mejor tiene mejores oportunidades de aprovechar y de aprovechar más su energía no entonces eso sí ya lo saben la gran mayoría pero por si acaso no lo sepa siempre es recomendable dejar el último día como golpe fuerte para intentar quemar la mayor cantidad de energía posible no pero bueno eso sí ya es una situación súper personal de cómo se organiza cada uno de ustedes para el evento de verano solamente les doy una idea general de cómo deberían de gastar la energía no no se me vayan a desesperar y quemar la 18 mil energía primer día del evento porque no hace falta o sea no es que saque más monedas por esto no es que no es que no es que les traiga algún beneficio el hacer esto más bien como les digo había un documento aquí en el canal preparativos de verano en donde les había comentado que como gremio de incluso hasta como gremio se podían se pueden preparar no se pueden preparar por el ámbito de que de que si es que todos quema la energía máxima todos los siete días de evento podrían sin ningún problema si es que son un gremio organizado podrían conseguir el máximo de bonaje encantamiento diaria si es que se organizan eso estaban preparativos para verano preparativo express para verano estaba eso déjenme ver espero que ya lo hayan leído no porque ya estamos a la vuelta a la vuelta a la vueltita de la esquina de verano entonces ya es demasiado importante que ya se hayan leído su documento no entonces como les había comentado hay un preparativo individual también recuerden que pueden farmear almas de héroes de forma diaria sin ningún problema si es que ustedes guardaron también monedas de las tiendas no eso también tenga en cuenta porque eso también es otro gorro del cual mucho se olvida de que también puedan aprovechar las tiendas sea de la tienda de las tiendas del inicio o sino de las tiendas de mascotas y tal cual nosotros hay muchas maneras también de aprovechar eso también como les había comentado en la fórmula del de las segundas encantamiento que ustedes tendrán que gastar un máximo de mil cincuenta cada supuestamente mil cincuenta cada día del evento de verano para para recibir pues la máxima recompensa por esta tarea de segundo plano que son las tres segundas grises las quince grunas pues verdecitas y las diez grunas azules que sería algún encantamiento buena como máximo no ya son opciones si son opciones pero ya les digo ya acabamos de hacer las cuentas y tendrías que gastar esto diariamente para que no tenga ningún conveniente gastar 18 mil pero si ya depende de cómo te organizes por ejemplo ustedes pueden ganar este como se lo estipula en el documento ahora ya nos mil cincuenta ahora solamente es ahora solamente es 900 porque ahora te dan el prestigio 150 si no me equivoco no por el primer si justamente ahora en la actividad de gremio de prestigio nos dan 150 entonces esto ya se reduciría a 900 o sea lo máximo que tendrán que gastar es 900 energía es lo máximo que ustedes tendrán que gastar pero obviamente incluso el mismo prestigio ya nos da 200 día a día entonces serían 700 de realidad que tendrán que gastar de sus reservas reales entonces en base a esa fórmula pues ya pueden darse una idea de cómo va la situación entonces si solamente gastan 700 el día al día durante siete días pues tendría más o menos 4.900 energía que ustedes podrían gastar como base de sus recursos de sus botellas no sé al menos hasta el día 6 del evento ya el día 7 del evento que es donde ya llega el golpe fuerte así pues pueden quemar el resto no ya porque no queda de otra y es el último día y supóngase que el último día justo en el evento de verano se cruza con muñecas de muñecas no entonces es amigos amigas es el primer error no con la mala administración de energía digamos así si administran bien no se vayan a quemar todo el primer día no tiene sentido porque no trae ningún beneficio a su cuenta que quemen todo el primer día no trae nada gente si no no hay ningún beneficio extra por quemar por alocarse y quemar todita el primer día no traten de economizarla de aprovechar las cosas en segundo plano como les voy a repetir o si no de esperar a que se cruza con otro evento de ser el caso entonces no se me desesperen chicos y chicas si es la primera vez que vas a cruzar por este evento ten mucha paciencia economiza bien tu energía en ese tema y ya está porque si lo hacen bien o sea si es que incluso también les había comentado del preparativo colectivo también si es que lo hacen muy bien de esta manera pues todos los días del gremio puede poder llegar sin ningún problema a las 65.000 de actividad en cambio si solamente el primer día se alocan quemando energía a todos y ya llegan a las 18.000 es riesgoso porque incluso como les digo a veces llegan a eventos inesperados dobles con el verano pues sería sería un perjuicio para tu cuenta en lugar de beneficio el haber quemado tan breve la energía no o si no pues también como tema de gremio pues pueden llegar al máximo de actividad entonces todo este documento espero que ya se lo hayan leído amigos y amigas preparativo rápido no 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 tiene mucho mucho misterio solamente son cosas súper importantes de las cuales pues ustedes también saben muy bien ya eso como primer error pues gente también comentarles hay algunos jugadores que a lo mejor se pregunten oye y qué pieles de verano van a llegar recuerden chicos y chicas si recuerden recuerden no se me olvide que las pieles de verano son dependientes del héroe o sea digamos son aquellos que no tengan todavía disponible el aspecto de verano primero y segundo aquellos héroes que tampoco tengan todavía los seis aspectos que actualmente existen en el juego para cada héroe no o sea si un héroe por esto ya lo dije en otro vídeo pero les vuelvo a repetir si un héroe no tiene sus seis pieles si es candidato a recibir una nueva en este caso hasta lo es un candidato si se dan cuenta hasta los no tiene skin de verano entonces tranquilamente sólo podría recibir una skin de verano también corbus podría recibir una skin de verano también chava en este caso podría recibirla porque no la tiene rufus de igual manera podría recibir la skin de verano también podría ser luther porque no tiene aspecto de verano julius también podría ser también podría ser mushi también podría ser car también podría ser jasmine porque no tienen pieles de verano si ya las tienen pues bueno cuáles son las pieles de verano son las que dicen solar si todas las que dicen solar son de verano entonces kaila no puede ser candidata a recibir piel de verano ni tampoco su hermano porque también tiene skin solar king mao pues tampoco tiene podría ser candidata también el mi de igual manera porque no tiene skin solar entonces bueno tristán no puede no puede serlo ju tampoco puede serlo porque ya tiene otras skin solar tampoco puede ser dante porque ya tiene skin solar entonces bueno si puede ser que era porque no la tiene y así ya entendieron la idea no aquellos héroes que no tengan todavía disponible su piel solar y tengan todavía un aspecto o sea digamos no la posibilidad de recibir un aspecto más porque no tienen seis pues es candidato es candidato o candidata a recibir la skin solar ojalá que sea para mira para que se fortalezca más la señorita mira ojalá bueno ideas ideas no ya eso no se me olviden también para los que se pregunten en con internet y quiénes serán candidatos a recibirla honestamente no estoy muy seguro de quién puede hacerlo van a estas alturas de la de la vida el pensamiento en éxito es súper súper delicados a digámoslo súper impredecible entonces no sabría decirles a ciencia cierta a quienes van a dar pero es muy probable que le den a polar y porque justamente sólo tiene un aspecto liberado entonces no sería mala idea o mejor dicho sería un muy buen objetivo el liberar una nueva skin para polar y porque es la que menos tiene entonces es muy probable que polar y si reciba una porque le faltan muchísimas aún y tal vez julius también puede ser el tanque porque también suelen suelen desbloquearle rápido las pieles a los tanques por lo particular o mushi uno de estos tres o puede ser julius mushi y también polar y también pueden ser esos tres los candidatos pero bueno así ya depende de un externo solamente les doy una idea del de quién podría recibir la skin ya bueno volviendo a los errores pues gente vamos al segundo agar que ustedes no deberán de cometer durante el evento de verano bueno el segundo el segundo agar chicos y chicas que no deberán de cometer el evento de verano es utilizar demasiada miel cada día o sea me explico cada día amigos y amigas el juego es como recuerden que el juego es un sistema de probabilidad es una ciencia estadística o sea tiene datos tiene cada día no o sea no todos los días son iguales en el juego si existirán días en los cuales la estadística estará a tu favor y tus probabilidades de conseguir no ser grandes premios de conseguir de conseguir no sé cualquier cosa aquí en el juego son diferentes cada día así es la estadística es lo bueno de que el juego maneje estadística se maneja un sistema de probabilidad entonces cada día amigos amigas las probabilidades son distintas si no es igual un día con otro y justamente esto ya lo habíamos comprobado con la cuenta de golden boy verdad esperen un momentito y bueno pues chicos y chicas como les iba comentando entonces cada día la probabilidad siempre es distinta si entonces ríjense siempre a eso tengan si vienen claro que así se maneja en este caso el juego entonces que quiero hacer la gente en el con esto amigos amigas tal cual como yo lo realice pues en el evento anterior en crónicas y mejoremos los héroes de golden boy parte 1 y parte 2 aquí en este en este caso aprovechamos el evento de verano tenía 10 mil 830 panales o miel como le quieran decir y pues y pues esto lo utilizamos para conseguir monedas de verano en donde la primera me salió en forma breve me parece que al tercer intento me salió la primera no todavía no como como el quinto o sexto intento y yo me di cuenta que en realidad lo mejor de todo esto es que cada día se debe de intentar con diferentes cantidades no a veces intentas unos lanzan unos 9 intentos y ya ves que no sale la segunda pues quédate solamente con una moneda cada día ahí por ejemplo la primera me salió al no conté aquel intento cuántos intentos se hicieron a ver a ver déjenme ver 1 2 es el segundo no tercero cuarto no es el sexto séptimo a ver con la miel podemos elegir nos al décimo intento me salió claro porque el principio tenemos diez mil diez mil quinientos no diez mil ochocientos treinta entonces fue al intento número 11 si al onceavo intento fue que me salió la primera monedita entonces como les comento eso no entonces lo máximo que yo recomiendo sacar el día al día en el panel son dos monedas dos monedas como mucho porque si vas más allá si intentas sacar tres cuatro o cinco pues ya se te reduce la probabilidad entonces por ese motivo es que es súper importante que trates de interés a de probar suerte días distintos y no un solo día de eso yo me di cuenta porque ya había sacado la moneda y mi afán de sacar la segunda pues me conllevó a saco también a gastar demasiada miel me parece que gaste como otras dos mil para conseguir la segunda moneda lo cual no era la idea entonces por ese motivo yo soy fiel creyente que es mejor intentar en días distintos para que la probabilidad sea más alta no que en cierta manera es verdad cada probable cada probabilidad es diferente en el juego cada día porque ya dependerá de varios factores como por ejemplo cuántas personas estén en este momento aplicando al evento para conseguir la otra moneda mes me consumió dos mil otros dos mil paneles entonces por darles una idea nada más eso que yo tenía bastantes y ya tenía ocho por justamente ocho por lo que yo conseguí también de los minijuegos de verano entonces otro agor chicos y chicas que no deben de hacer es acumular miel digámoslo no porque algunos que hacen eso acumular panales y justamente lanzarlos todos el último día porque uno tiene la falsa esperanza de que el último día incremente la probabilidad de conseguir más monedas y no es así pues gente no cada día las probabilidades distintas entonces tienen que probar suerte cada día no 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 vayan a cometer el rigor de acumular miel y lanzarla toda el último día porque no 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 es rentable si no es rentable porque estás jugando mucho con tu suerte la probabilidad pero bueno algunos si lo hacen y si tienen suerte les va bien pues si no tienen suerte les va mal entonces ya ustedes decidirán a qué lado se van a encaminar al lado de la suerte del último día o al lado de las probabilidades distintas de cada día no bueno eso es un tema un poco técnico un poco que no muchos jugadores van a entender que están empezando y no entendieron nada de eso bueno ya lo verás cuando llegue el evento de verano te darás cuenta si intenta no sé con unos mil panales bueno unos seis intentos del primer día obviamente va a salir siempre una moneda el primer día de ponerla fácil el primer día siempre sale la primera moneda más o menos al tercer intento si hay que a veces algunos un poco salados digámoslo así y le sale al séptimo o al noveno más o menos entonces siempre tengan en cuenta eso gente tenga lo presente siempre sí sobre todo los que serán nuevos en el evento de verano esta es una estrategia se le llama estrategia de la suerte o estrategia de la probabilidad también llevamos así tengan en cuenta eso que cuando llegue el evento de verano tendrán que decidir si encaminarse y arriesgarlo todo el último día del evento o mejor pues cada día intentar sacar monedas de forma paulativa y como máximo 2 si si saca más de 2 ya están jugando mucho la suerte porque estadísticamente en la primera moneda tiene un 50% 50% perdón de probabilidad más o menos de salir la primera si el cada día la segunda más o menos como unos 30 por ciento y la y la tercera cuarta más o menos como un 20% o un poquito menos bueno entonces todo ese tema tenga súper en consideración porque eso es un sistema de probabilidad no por ejemplo me explico en el panel existen cinco recompensas existe el algún encantamiento el núcleo de caos en la caja de ésta de las piedras de aspecto y las monedas de artefacto no cada día entonces tiene cierta probabilidad entonces nosotros podremos podremos supuestamente decir que esto se divide para los cinco posibilidades y podremos decir que todos tienen la misma posibilidad de salir y no es así no no es así gente porque ya les vuelvo a repetir esto es esto es esto es esto es una mentira nunca 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 la de las monedas te va a tener esta posibilidad siempre porque ya te digo si fuera así todos conseguiríamos muchísimas monedas y no no es así no tiene ese porcentaje gente no se vaya a dejar engañar algunos que les digan quizás que todas las recompensas tienen la misma posibilidad de salir no no tienen la misma es diferente si me parece que el de las monedas es como les ya les digo es un 50% al menos con la primera moneda si es un 50 por ciento ese esa moneda que ustedes vieron ahí fue la que yo saqué en el día número si no me equivoco en qué día es que hay que ver en qué día estaba déjenme ver cuántos ya le quedaba el evento de verano se fue en el día número 3 porque ya te quedaban 4 en el cuarto día fue que grabé este vídeo del evento entonces fue el cuarto día de probabilidad viene que ya se había reducido entonces cada día es diferente si fue el cuarto día porque el evento le quedaban tres días no hay ustedes se encargan si quieren de revisar este vídeo también recuerden cómo se llama crónicas y mejoremos los héroes de golden boy ahí que es el evento de verano sino que no se llama evento de verano se llama mejoremos los héroes yo le voy a cambiar el nombre para que lo puedan encontrar más fácil ya entonces eso no tengan en cuenta eso como segundo ya y el tercer y último lugar pues gente del evento de verano es la mala adquisición de recursos del evento si recuerden chicos y chicas que yo les he categorizado a los jugadores de tres maneras si esta es la última el último de los jugadores que ya es un poco meterse con lo personal no no quiero profundizar mucho este tema pero solamente te voy a recomendar no o sea te voy a recomendar qué es la prioridad para ti en tu cuenta y en base a lo que existen de otros eventos sí porque uno también tiene que darse un panorama general si analizar digamos lo que como por ejemplo cuando están en el área de finanzas digámoslo analizar el mercado sí y en base a eso toma la decisión de qué cosas comprar y qué cosas no comprar durante el evento de verano no en base al progreso que ustedes tengan bueno entonces a ver vamos primero con las tres clasificaciones los jugadores pequeños si los jugadores pequeños o también jugadores principiantes como quieran hacer llamar bueno son aquellos que todavía no alcanza el nivel 130 de todos los héroes así como todas sus estrellas en absoluto de su equipo principal de héroes al menos así como lo ven aquí no he entrado varios días al juego honestamente gente que miren que ya me han bajado al puesto 195 o sea no no me no me he tenido tiempo de atacar ustedes pueden ver aquí el registro que el último ataque que hice fue hace un día siete horas y de ahí no entraba la arena entonces por eso me pueden ver ahí en ese en este en este puesto así justamente por eso no es porque el equipo sea malo sino que no entró a atacar varios días entonces bueno ya entonces cuando ustedes ya tengan esto en estrella absoluta y tal cual a todos los héroes así como ven aquí 130 y esos con esa cantidad de estrellas ojo no les estoy diciendo el rango solamente las estrellas y también tenga lo mismo en la situación de titanes digámoslo así la situación de titanes también debe tener lo mismo todo 120 y las tres estrellas entonces mientras no tengan esas cosas todavía son principiantes si tienen que tener los héroes y titanes con ese con ese rango sin 100 nivel 120 todas las estrellas mientras no tengan esas dos cosas seguirán siendo jugadores principiantes uno puede decir pero hago y tengo mi equipo ya así porque me dices principiante claro porque sigue siendo principiante porque los titanes son tus piernas ya les dije eso en otro vídeo todos tus héroes son tus brazos y tus titanes son tus piernas de que me sirve que tengas unos brazos tan fuertes y tus piernas están súper débiles no me sirve literalmente digámoslo así y justamente ahora por la demanda del coche de mundos pues ya necesitas que sí o sí trabajes tus titanes para ayudar incluso por el tema de choque de mundo entonces tengan en cuenta siempre eso no entonces jugadores pequeños que ya les clasifique como les como como es que yo les o sea como es que yo les clasifico mejor dicho como pequeños que ya te acabo de explicar si todavía no tienes eso pues eres pequeño que te conviene a ti comprarte en la tienda de verano bueno jugadores pequeños pues por lo particular pueden aprovechar el evento de verano para comprarse los cofres de piedras de alma de héroe para completar y terminar con las almas de su equipo principal o principal o si no si ustedes quieren pues para la variante ir adelantando las almas de las variantes no se podría pero ojo si eso ya dependerá mucho de las existencias de alma de héroes que ustedes tengan el ocupar o no estos cofres o sea solamente yo les digo que los los compren o sea que los adquieran sin que los guarden compren para guardarlos porque ya saben que estos mismos cofres se pueden aprovechar para otros eventos donde soliciten al más de héroes como el guardián es de aulas y energía lamentable no sé hay varios eventos que piden al más de héroe entonces ahí sí ya depende de ti así ya le cortó una mente depende del jugador principiante el cómo se organiza y cuando abre estos cofres no pero no es una mala adquisición gente ya les he vuelto a repetir es una muy buena adquisición para alguien que están pensando y que todavía no tienen el máximo sus héroes principales esto es una muy buena oportunidad para subir sus estrellas a tope mientras más subas sus estrellas más le mejora muchísimo sus estadísticas su vida su daño subir las estrellas a los héroes es súper importante no no es de no es de prioridad al 100% pero si es importante no entonces sobre todo cuando estás creciendo con él es pequeño eso es una muy buena adquisición también muñecos de verano sí porque no podrían comprarse una o sea ocupar una moneda nada más para el momento del muñeco para para el muñeco porque dentro de los muñecos pues si son útiles si salen suele salir avatar sale oro o sea salen cosas mixtas que a un pequeño pues si le ayuda a un pequeño si le ayuda pero alguien ya más avanzado pues es desperdicio pero bueno no salen almas de héroes de aquí si se pregunta hoy de qué salen las muñecas no no salen almas de héroes de aquí entonces tengan cuidado con eso en pensar no entonces la adquisición de los pequeños son estas dos cosas si primero que todo cristales del alma esto de aquí también se podría comprar para algunos eventos que solicita como el héroe del mes cristales y justamente como ahora ya no nos ya nos negaron digámoslo así aunque bueno ya 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 volvieron a estructurar el evento de tejer diseños pues supongo yo que ya no pasa nada pero si ustedes quieren podrían también guardar monedas de verano para mantenerlas y quietas y ocuparlas y de ser el caso de emergencia para los cristales del alma durante un evento del héroe del mes que sea factible o sea me explico ustedes no se me olviden jugadores principiantes y cualquiera que esté viendo este vídeo que las monedas de verano si se pueden gastar aún después del evento no hace falta que ustedes se gasten todas durante el evento de verano no no hace falta porque ustedes pueden tener las almacenadas y abrir la tienda tal cual como la ven aquí cuando ustedes quieran directo el inventario solamente tiene que irse a la sección como hacemos esto vídeo solamente se van a la sección de a la sección de monedas sí y por aquí van a encontrar la moneda de verano y le da le pincha y les va a dar la opción de gastar así como ven aquí así como ven en esta moneda que nos sale la opción gastar también va a ser la misma opción para las monedas de verano le va a salir gastar y automáticamente las va a abrir la tienda también del evento de verano que justamente acabamos de conversar les va a abrir esta tienda y le puedan ocupar con ustedes quieran entonces si ustedes quieren también como jugadores pequeños reservar monedas de verano por si se presenta un evento del héroe del mes super importante para ustedes o sea me explico que sea un héroe del mes de equipo principal por ejemplo tú estuviste trabajando no sé digamos en dante ya trabajaste en dante y justamente la votación de los jugadores porque ya saben que el evento del héroe del mes siempre se las cogen los jugadores en base a votación digamos que justo gana dante y él es de tu equipo principal entonces sería una muy buena oportunidad de aprovechar ese evento del héroe del mes para o sea para sacar el mejor beneficio del evento de dante para conseguir sus almas o conseguir sus muñecas de dante para abrirlas después en otro evento no sé cómo eso ya es un un derivado del tema pero creo que ya me entendiste no no es mala idea también que podrás adquirir cristales del alma si podría ser una muy buena adquisición podría hacerlo por podría porque esto también se aprovechan los eventos del héroe del mes solamente o sea podría hacerlo solamente si es que el héroe del mes es de tu equipo principal si si es variante no hay si ya no no te recomendaría si solamente si es de tu equipo principal podría valer la pena pero es evaluable en base a qué tipo de héroe sea por ejemplo si el evento del héroe del mes si es de tu equipo principal si es por ejemplo dante pero no hay tanto no hay que tanto esmerarse en subir las estrías de dante durante el evento durante su evento del héroe del mes no hay que no hay tanto que esmerarse o sea como les dije por qué motivo dijo por qué motivo digo esto porque las armas de dante puedes conseguirla directamente sin ningún problema con las monedas de la toga entonces no veo la necesidad del por qué ocupar monedas de verano para comprar cristales para aprovechar el evento de dante y si el evento de dante mismo se puede conseguir o sea dante mismo se puede conseguir de forma fácil de la tienda de la toga yo creo que ya me entendieron más o menos ya tienen que también pensar muy bien en qué evento de héroe del mes lo van a gastar tiene que ser un héroe que sea muy bueno sea base a bueno me refiero a que aquí también no se pueda conseguir fácil por ejemplo marta no se pueden conseguir tan fácil sus almas salen de múnicas demoníacas no es mala idea ocupar en un evento de marca por ejemplo ya esas serían las tres cosas y ya en segundo plano algunos que otros objetitos para su equipo principal si ustedes quieren no la prioridad para los principiantes son estas tres cosas no estos tres y también en segundo plano pues lo podrían dejar esto o si no también las piedras aspecto para sus héroes aunque no es tanto no es tan prioritario en su en su caso para principiantes no es tan prioritario no no está prioritario porque ustedes ya irán consiguiendo estas piedras poco a poco hay dos eventos al mes que o sea de acuerdo al mercado hay dos eventos al mes que siempre nos dan estas piedras ahora debe ser valientes de un día y la otra que es de tres días entonces hay forma de conseguirlas estas piedras ya hay dos eventos entonces bueno esto es una mala adquisición esto si no lo recomiendo ningún principiante eso es un trom es un un tremendo desperdicio el utilizar su monedita de verano en esto no 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 lo haga no agente eso sí es prohibido eso esto prácticamente es un cebo no eso no eso no lo compra el regalo no eso sí olvides eso no lo recomiendo ya entonces entonces eso no por darles una idea nada más de todo esto no ya entonces bueno eso como principiante para un intermedio pues ya viene a entrar ya viene a entrar el tema del un poquito más óptimo y priorizar las piedras aspecto los objetos todos los objetos de bajitos y para su equipo principal y tal cual a los intermedios ya se dedican a comprar objetos para su equipo o comprar piedras aspecto no sé los intermedios sí porque ustedes todavía están trabajando en y puliendo su equipo principal en las cosas secundarias digámoslo así eso es para los intermedios y los avanzados pues ahí sí es total libertad en que quieran comprarse porque los avanzados honestamente ya no les hace falta definir qué mismo comprar porque ya tiene su equipo principal digamos con al completo entonces podrían comprar cosas para sus variantes o podrían comprar piedras aspecto para si es que sale una nueva esquina de verano para su equipo principal pues puede comprarse todo darle todo el amor a las piedras aspecto y subirlo rápido no sé así ya depende directamente de cómo se organice cada uno los avanzados solamente recuerden chicos y chicas que las piedras aspecto también se ocupan en eventos y en los eventos de mascarada por otro particular o algún evento de igual manera de peleas de héroes suele suele aparecer esa tarea entonces no se me olviden que los piedras aspecto también son recursos de eventos entonces tengan también en cuenta eso vayan a no vayan a gastarse todas siempre hay un almacén en una cierta cantidad para que la puedan tener pues como se diría como aunque bueno ya no se regalan algunas piedras de algunos eventos entonces pues solamente les digo organizes en bien si no tiene muchas piedras pues consigan las y guárden las para los eventos donde solicitan mejorar los aspectos a los héroes sin importar de quien sea bueno ya eso es lo que tengo que decirle gente por este vídeo del evento de verano nuevamente váyanse preparando tengan en cuenta que está la vuelta de la esquina de evento tenga mucho cuidado en que van a gastar sus moneditas y tal cual esta noche va a empezar lo que es el evento de titanes pelea de titanes y entonces es una muy buena es un muy buen evento sobre todo también por lo que justamente no tenemos la hucha el chachito para aprovechar más el evento porque o sea para recuperar un poco las esmeraldas que vayan a gastar en pelas de titanes pero bueno recuerden amigos y amigas no se dejen no se me van a dejar tampoco engatusar por la hucha van a gastarse todas sus esmeraldas en pelas de titanes no no gente no vayan a gastar todas sus esmeraldas en la hucha si este es un cebo justamente como que sorpresa que la hucha salga justamente antes de que llegue el evento de verano no lo crees así ya prácticamente es como que estuvieras en un bosque tú y que tuvieron que te pusieron un plato de pancakes o no sé algo que te guste un plato de una carnecita asada bien sabrosa en medio del bosque recién calentita y hecha entonces tú decides si te la comes o no o sea esa la carne no la carnecita que te pusieron en el bosque entonces es el mismo equivalente si está a la vuelta de la esquina un evento tan importante y tan chévere o sorpresa que te pongan esto obviamente ya saben que es una mala señal si es una señal de cebo te quieren hacer gastar todo para que el evento de verano pues que llegue seco el evento de titana es muy importante eso sí no se los niego pero tampoco amerita que se gasten todas las emeraldas ahí no pueden simplemente administrar las bien y reservar las para verano y también para el de peleas de peleas no hace falta gastar tantas menos si no hace falta gastar tantas contenían con que tengan energía y aprovechen bien las peleas no fallen mucho y si sino para que no pero bueno yo ya también ya les conversé de eso anteriormente en el vídeo de informativo de que las pieles de los skin de los supernitales no es que tampoco sean 100% indispensables en ellos no porque la funcionalidad pues no es así ya nada más por comentar este vídeo pues gente que les vaya muy bien nos estaremos viendo más adelante en otra ocasión y pues buena suerte en el evento de verano recuerden que estos son errores que yo prácticamente ya los viví si te estoy contando como anécdota de la cual me di cuenta en base ya tarde no obviamente en base a todo lo que he cometido desde varios años del evento de verano entonces solamente es una es una precaución que deben tener si ya he pasado por tres eventos de verano si el de 2021 de 2022 y 2023 ahora vamos por el verano 2024 si yo ya he pasado por tres eventos de verano si yo he pasado por tres entonces en base a la experiencia de los tres eventos de verano que tengo es que te recomiendo de todo esto no bueno nada más por comentar pues pasen bonito gente no se me olviden que el documento de igual manera por si acaso alguien no lo tenga se los dejo en la descripción de este vídeo el documento de preparativos express para verano y tal cual y también del evento en sí el documento técnico ya nada más para ese bonito y pasen bien chau buen día tarde o noche wonder world se despide pasen bonito y y y y y y y y y